Muy buenas tardes para toda Venezuela. Hoy es un día de celebración para nuestra patria, para nuestra república. Venimos a celebrar el 58 aniversario de la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Me acompaña el general en jefe, Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, el ciudadano Iván Gil, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el ciudadano Hermán Escarra, diputado de la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de los Asuntos del Esequibo, el ciudadano mayor general Alexis Rodríguez Cabello, autoridad única para la Guayana Esequiba. Hemos querido en nombre del presidente Nicolás Maduro y del Estado venezolano presentar la posición oficial en este 58 aniversario. Y pasaré de seguidas a leer el comunicado de nuestra república. La República Bolivariana de Venezuela celebra con júbilo el 58 aniversario de la firma del Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, conocido como el Acuerdo de Ginebra de 1966. Este acuerdo, suscrito el 17 de febrero de 1966 y depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas, constituye el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y mutuamente satisfactoria en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba. A pesar de la voluntad inquebrantable de la República Bolivariana de Venezuela por continuar aplicando el contenido del Acuerdo de Ginebra, más todavía luego del contundente mandato popular emanado del referendo consultivo del 3 de diciembre de 2023, resulta preocupante el continuo irrespeto y ausencia de disposición de la República Cooperativa de Guyana hacia sus compromisos históricos y jurídicos recientes en la materia. Venezuela denuncia y rechaza las declaraciones hostiles, militaristas y arrogantes por parte de la República Cooperativa de Guyana que bajo un disfraz de falsa víctima viola abierta y francamente tanto el Acuerdo de Ginebra como la declaración de Arguile en complicidad con factores externos a esta controversia. Asimismo, las recientes visitas y declaraciones de altos personeros estadounidenses de seguridad y defensa para el equipamiento, capacitación y cooperación, entre comillas, en maniobras militares con Guyana constituyen una abierta amenaza a la tranquilidad y paz de Venezuela y la región latinoamericana y caribeña. La República Bolivariana de Venezuela en esta noble ocasión de legalidad internacional reitera su llamado a la República Cooperativa de Guyana a dar el debido cumplimiento a sus obligaciones contenidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y evitar la injerencia de actores externos que en nada contribuyen a la buena vecindad y la convivencia pacífica regional. Al cumplirse 58 años de la vigencia del Acuerdo de Ginebra la República Bolivariana de Venezuela ratifica su inquebrantable compromiso con este instrumento jurídico como marco normativo para alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes sobre el exequivo y como vía para el diálogo y la negociación política amplia entre Venezuela y Guyana. El sol de Venezuela nace en el exequivo Caracas 17 de febrero de 2024. Es importante hacer reflexiones sobre esta posición oficial al cumplirse 58 años de la vigencia del Acuerdo de Ginebra. Estamos aquí en la Casa Amarilla y al frente nos acompaña el Acuerdo de Ginebra que está aquí resguardado como uno de los tesoros más invaluables de nuestro país y quisimos mostrarlo a toda nuestra patria, a todo nuestro pueblo. Empezamos este comunicado justamente resaltando, entre comillas, el título del acuerdo. El título del acuerdo es Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela, Venezuela, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica. Porque de allí se deriva la primera gran violación por parte de la República Cooperativa de Guayana que ha pretendido transformar su respeto por la legalidad debida y obligada en este acuerdo y ha acudido a la Corte Internacional de Justicia para evadir sus obligaciones y traer al presente una situación ampliamente superada como es el laudo arbitral de 1899. Esto fue superado, el laudo nulo e írrito que fue gestado, como bien sabe nuestro pueblo, a través de maniobras fraudulentas para arrebatar el territorio a Venezuela y brindar todas las riquezas de nuestro país, ponerlo al servicio a los grandes imperios decadentes. Bueno, justamente ese laudo arbitral pretendió validar el despojo, el arrebato y es un laudo fraudulento. El Acuerdo de Ginebra supuso la superación de ese laudo fraudulento y dijo existe una controversia territorial entre Venezuela y Guyana y esa controversia debe resolverse por este instrumento jurídico válidamente suscrito entre sus partes y que además ordena que la vigencia de este acuerdo será hasta que se alcance un acuerdo práctico y aceptable mutuamente para las partes. Guyana incurre en ilegalidad al evadirse de la aplicación del Acuerdo de Ginebra que comprende amplias negociaciones políticas, pacíficas, mecanismos de resolución de conflictos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas, contemplados en el acuerdo mismo y pretenden evadirse porque tratan de justificar por los medios indebidos e ilícitos lo que ha sido el despojo territorial más grande que ha conocido nuestra historia. Este acuerdo, además, debemos resaltar la fecha histórica del 3 de diciembre del 2023 cuando el pueblo venezolano atendió el llamado del Parlamento en un referendo consultivo sobre nuestro territorio de la Guayana, Esequiba. Nunca en la historia de nuestro país un referendo consultivo había tenido tal nivel de apoyo y unanimidad en respaldo sobre las preguntas que allí se presentaron. La pregunta más apoyada con más del 98% justamente fue la referida a ratificar el Acuerdo de Ginebra como el único mecanismo jurídico vigente, pleno para resolver la controversia territorial. Tiene una dimensión estratégica entonces el acuerdo someternos a la voluntad del pueblo venezolano que fijó y ratificó la posición histórica sobre este acuerdo pero también el espíritu de resolver pacíficamente esta controversia territorial que está pendiente de resolución. Así que este Acuerdo de Ginebra privilegia la convivencia pacífica entre los países da la importancia y la relevancia a la legalidad internacional al derecho internacional en la solución de disputas territoriales se convierte así en las únicas últimas líneas de defensa de la legalidad internacional y sirve además hay que decirlo con humildad con modestia sirve como ejemplo para otros países que hoy están enfrentados por contiendas y controversias territoriales. Hacer lo que pretende Guyana evadirse del Acuerdo de Ginebra lesionaría irremediablemente el derecho internacional público y el espíritu de convivencia regional. Hoy el Acuerdo de Ginebra se convierte además en uno de los instrumentos jurídicos más importantes de nuestra región llamado a garantizar la convivencia llamado a ratificar la legalidad para resolver la controversia y que deben ser los mecanismos diplomáticos y jurídicos para resolver contiendas y controversias. Es el único camino. No hay otro. Tomar atajos como ha hecho Guyana no la va a evadir del Acuerdo de Ginebra porque el día después igual existirá el Acuerdo de Ginebra y por eso ellos están obligados necesariamente a la negociación. Es muy lamentable muy lamentable que Guyana haya optado por la ilegalidad que Guyana pretenda instrumentalizar la Corte Internacional de Justicia para evadir el Acuerdo de Justicia. Es muy lamentable también y peor aún que Guyana pretenda disponer unilateralmente de un mar que está pendiente por delimitación conforme a las reglas del derecho internacional. ha tomado Guyana y ha fijado posición por la ilegalidad por la antijuricidad y por lo anormativo justamente al evadirse de esta joya de este tesoro que sirve de ejemplo para el mundo. Ha optado a Guyana también por la provocación la amenaza para preconfigurar agresiones armadas contra Venezuela y ha optado a Guyana por el falso victimismo con un caradurismo realmente interminable al pretender acusar a Venezuela de lo que ellos mismos promueven y que solamente ellos ejecutan como es llamar a terceros para inmiscuirse en esta controversia justamente violentando también el Acuerdo de Arguile presentado en la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Irfan Ali en San Vicente y Las Granadinas el pasado mes de diciembre. Si nosotros revisamos los hechos más recientes de este año tal como lo establece el comunicado en celebración y júbilo por el 58 aniversario del Acuerdo de Ginebra encontraremos una serie de elementos reveladores de la pretensión de la falta de seriedad de las autoridades y gobierno de la República Cooperativa de Guyana y de la falta de compromiso con la legalidad internacional. El 8 de enero del año corriente el subsecretario o para entonces subsecretario adjunto de Defensa para los Estados Unidos Daniel Erikson visitó Guyana para cuestiones de seguridad y defensa conjunta. Ese mismo día la embajada dio a conocer que Mike Pompeo estaba de visita privada y había sido recibido por el presidente de Guyana. Todos con declaraciones acompañadas sus reuniones con declaraciones contra Venezuela amenazas contra Venezuela seguidas igualmente del 31 de enero al 2 de febrero cuando el general de división de la fuerza aérea de los Estados Unidos se reunió también con altos líderes del gobierno de Guyana cuando el 5 de febrero la Casa Blanca reafirmó su apoyo al territorio y capacidad de defensa de Guyana a través de su principal asesora adjunto de seguridad nacional y el director senio para el hemisferio occidental. El 6 de febrero hace apenas 11 días reveló la ExxonMobil que acababa de identificar dos nuevos objetivos de perforación al oeste justo en el mar relacionado con el territorio terrestre en controversia. El Acuerdo de Ginebra tiene la solución para la controversia territorial sobre el Ezequivo y el derecho internacional tiene la solución para ese mar que está pendiente por delimitar y del cual hoy Guyana abusivamente dispone unilateralmente provocando y agrediendo a Venezuela provocando y amenazando su integridad territorial. El llamado y nuestra reafirmación es a que Guyana retome vías para la legalidad y el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra y del Derecho Internacional Público. Es un llamado en voz nacional. Si algo ha unido a nuestra patria, a nuestro pueblo en espíritu, conciencia y alma es en la defensa de nuestro Ezequivo y hoy una sola voz se levanta para decir el sol de Venezuela nace por el Ezequivo y nuestro pueblo nunca renunciará a la defensa de sus derechos legítimos, jurídicos e históricos sobre este territorio. Que viva el Acuerdo de Ginebra a 58 años de su celebración. Muchísimas gracias. 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 Gracias.